Hola, para la familia Santa María, todo el amor, el corazón de Margalida y este premio tan lindo que me acaban de regalar. Besos. Yo creí que me ha ganado todos los galardones porque me los he ganado todos. Creo que la actriz no es premiada de Colombia, soy yo. Pero este no lo esperé jamás. Me lo dijeron cuando estaba en el banco, gracias a Dios la gerente es amiga mía y me dejó llorar en su oficina. Porque yo no lo podía creer. Yo pensé que no me tomaba de pelo. Pero con el premio más y me he ganado toda una vida, me he ganado todo. El premio de mi departamento. Porque yo ya recibí mis premios en mi tierra, en mi ciudad, en San Gil. Pero este es todo el departamento. Yo me considero y me pusieron así en Masterchef la abuelita de Colombia. Porque antes cuando dice Paquita Gallego era la tía de América, me pusieron así en Chile y en Argentina, la tía de América. Ahora hay la abuelita de Colombia, prioritariamente la abuelita de Santander. Este premio de mi tierra, de mi gobernación, de mi gente, es ya el premio Nobel. Esto ya se sale de cualquier dimensión que yo pueda decir con palabras. Entonces es para mí lo más grato, el privilegio más grande estar aquí en Pucaramanga, aquí en mi tierra. Que no vivo acá, pero la llevo puesta, como digo siempre, llevo mi comida, llevo mi sangre santandereana, mi tierra en la mano. Como le decía a Pinter Albeiro cuando se ganó el premio en Masterchef. Con la tierra en la mano, compañero santandereano. Entonces... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!